Buenas tardes, soy Antonio Favela de Divorce Express. Vamos a tocar un tema muy interesante. Cuando nos casamos a veces tenemos nada en bienes, pero en el tiempo del matrimonio puedes adquirir bienes. Tu marido se puede hacer rico o tú también. Entonces, cuando hay una separación, generalmente los pleitos se van a los bienes. ¿Qué pasa cuando usted se ha casado por separación de bienes? ¿Tu esposo te puede dejar sin nada? ¿Solamente es para él? ¿Qué pasa cuando usted se casó y se dedicó al hogar y al cuidado de los niños? En esos casos, cuando usted se casa por separación de bienes y se dedicó al cuidado de los niños, usted tiene derecho a reclamar la mitad de los bienes que su esposo tenga, puesto que aunque se hayan casado por separación de bienes, el Código Familiar para Sinaloa establece bien claro que en esos casos usted puede reclamar ese 50% porque usted se dedicó al cuidado del hogar y de sus hijos. Cuando usted desee información en el tema del divorcio, no duden en contactarnos aquí en Divorcio Express, en la UCE, en Culiacán, en el local 14. Recuerde que la garantía es que no cobramos si no ganamos.